... increíblemente bien y en este teatro hermoso por primera vez, además con un bautismo de fuego para el nuevo disco B. Muy feliz de estar presentando temas nuevos como estos de Amor Finito y de Baja la Tierra del disco B. Y junto a los de Nada, para calentar motores, un tema del primer disco, una especie de cumbia dinaclam, porque como pueden apreciar somos muy glam, estamos más que nunca a la vanguardia del laborismo porteño e internacional. En mi cabeza, en mi cabeza, en mi cabeza, en mi cabeza, vas dando vueltas. ¡Gracias! 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 que para ti piensa, como te gusta, molestame, como me gusta, hay quejarme ¿Por qué no, por qué no, por qué no te vas? ¿Por qué no, por qué no, por qué no te vas? Pero una vez, de una vez ¿Por qué no, por qué no, por qué no te vas? ¿Por qué no te vas? Pero una vez, será porque te gusta, será porque te gusta Será que, será que, será que te gusta estar conmigo En mi cabeza, en mi cabeza, en mi cabeza, a la noventa En mi cabeza, en mi cabeza, en mi cabeza, a la noventa